Familia de Telerritmo B, bienvenidos a esta alfombra roja de Blackbird, donde estamos esperando a la increíble actriz Susan Sarandon. Y también, bueno, en esta ocasión la increíble actriz del Titanic, Kate Whistler, no estará presente, pero también estarán otros actores como parte de esta película. Esta increíble historia donde Susan Sarandon es la actriz principal y, bueno, pues es una película que toca un tema muy fuerte, un tema que conocemos, pero habla, pues, de muerte, ¿sí? Y de una difícil, una muy, muy difícil decisión donde Susan Sarandon, que interpreta, pues, el papel de la madre, donde junta tres generaciones para tomar esta fuerte decisión de decir adiós a esta vida. Así que nosotros vamos a estar cubriendo esta alfombra roja. Viene el director Roger Michel, así que esperamos tener la oportunidad de entrevistarlos. Y, bueno, pues aquí pueden ver ya todos los medios de comunicación están listos para recibir al cast de esta película, Blackbird, aquí en Toronto, en esta cuadragésimo cuarta edición de TIF, el Festival de Internacional de Cine aquí en la ciudad de Toronto. Besos y les dejamos imágenes. Esperamos que nos den entrevista. ¡Chao!